muy buenos días amigos aquí estamos haciéndoles un nuevo video más de cocales aquí para la parte de abajo es para la nueva concepción pero miren hay mucho mucho aporte pesado no se puede ni caminar pero un poquito de aquí para abajo es la nueva concepción y acá ya me di la vuelta porque esto no me ha dejado pasar ¿cómo se hace? ¿se da un tráfico? aquí está en cocales aquí está en cocales porque hay demasiados copos que le llaman vocales pues como yo veo muchos copos por eso pienso que por eso le llaman vocales los de riego en cualquier parte duros copos eran más copos Hay al frente más tonos. Mucho tráfico, mucho tránsito Muchos vehículos pesados Pocales, eso es una locura acá No se puede ni pasar ni caminar Mucho trágico aquí para adentro Pocales Por todo lo que está aquí Quieres usar Este es el plástico Este es el famoso Pocales Estamos cerca de De Suintla Y luego como les dije Para allá abajo La nueva Concepción Es demasiado tráfico Y por donde quiera Vamos a ver Pocos ¿Qué es el plástico? ¿Cómo está? ¿Qué es el plástico? ¿Qué es el plástico? ¿Qué es el plástico? Vamos a ver primero para allá ¿Sí? Puros Pocos Pues aquí continuamos en Pocales Gracias amigos No más que ahora ya Habíamos parado a A desayunar Por eso aproveché a hacer este video Y ahorita ya vamos en carro Como les dije antes Les dicen Pocales Porque viene donde quiera Y poco Que viene de trágico ¿Por qué será que Taparían la carretera otra vez? Dijeron que estaba tapado Y de aquí para Mazate No pues según que para Mazate Está cerrado Por eso dije que está todo Este tráfico Y ahora yo por donde me voy No sé Ahí pasa Ahí está el policía atravesado También tapando el camino Peor todavía Por allá dice ¿Por allá? Ah bueno Mira estamos metiéndonos por los menores ¿Qué se tiene por acá? Lo que pasa es que como está todo cerrado Por eso es de Este Está sentiando todo el tráfico Por el otro lado Y vean las calles Miren Aquí en la carretera Aquí hay personas Que se ponen A tapar agujeros Estamos arreglando los bachos Vaya está bien Que Dios me los guarde en el camino Gracias Son personas De que se ponen a tapar los agujeros Entonces aquí ya vamos de salida Entonces aquí ya vamos de salida de Cocales Entonces aquí ya vamos de salida de Cocales señores Aquí ya vamos de salida de Cocales Cerrado la carretera Cuando venimos con mis hijos Estaba todo cerrado Duramos todo el día Y tuvimos que dormir en un hotel pequeño para que no iban a abrir el tráfico en el tráfico La carretera Pero miren Como está todo Para que esas personas lleguen a su destino Mañana tal vez Como me dijeron a mi la otra vez Pueda que abran hoy En una hora Dos horas Pueda que abran en ocho días Eso no se sabe Entonces eso es de Ahora sí que esperar Porque no hay de otra Cerrado completamente Es esa Rumbo al sur Rumbo a Mazatenango San Antonio Esta carretera va para la frontera Esa es donde está todo el tráfico Mira ya hay gente que Me acuerdo Se bajaron de los carros Porque no sé La verdad No se sabe Cuanto tiempo llevan ahí Pues aquí les dejamos este video Amigos Ojalá les guste Y que les traigan buenos recuerdos Gracias